Hola amigos de Youtube, estamos aquí en este canal y bienvenidos a Planeta Lóptaro Bueno, como pueden ver, no estoy usando esos cartelitos, bueno, ya no los uso más Bueno, estamos en una nueva vida de Planeta Lóptaro Miren, miren, ¿qué es esto? ¿qué es esto? Bueno, hice unos... todo cambió, miren, todo ha cambiado, miren, la montaña rusa está más mejorada, ¿sí? Miren, todo cambió, miren, esto lo destruí porque esto lo quería yo, lo destruí Y miren, me dice esto, que es para plantar Miren, todo ha cambiado, miren, una nueva mina me hice, hice una nueva mina Bueno, acá no se puede caer, porque si no, porque si no te paras ahí, ahí, bla, bla, bla Voy a poner unas luces, voy a poner antorchas, buscando antorchas Estoy buscando antorchas, acá, antorchas Por aquí Acá abajo No sé si por acá era, eh Ah, por acá era Sí No sé lo que es esto Si miren Le puse una publicidad, pedido ya Un momento ya Pedido ya Bueno, no vivo en la capital Si usted vive en la capital Descarguense la aplicación de pedido ya Miren esto La aplicación de pedido ya está disponible para Android y iOS Está gratis la aplicación Y miren, me dice otra mina acá Bla, bla, bla Bueno Vamos a probar un rato todas las cosas que ha cambiado Vamos a probarlas Qué boludo soy Miren Vamos a entrar No, no vamos a entrar Es mentira Solo podemos ir para arriba Miren, acá no caemos Esta parte donde nos caemos En esta parte nos caemos Acá bajamos Pero aún no seguimos Pero acá seguimos Miren, nos vamos del planeta Lanzaro Después Termina Y me hice también una piscina No, quise decir que me hice también una pileta Miren esto Se ha destruido todo Miren Miren mi pileta Esto es Pileta 100% No fácil Para qué voy a poner Miren mi pileta Y encima nos podemos ir para abajo Y ahogarnos Esto es un parkour Que yo hice Vamos a hacerlo Soy morudo Bueno, es que me quiero poner Modo creativo Pero no puedo Miren Me quiero poner No quiere decir Me quiero poner Modo survival Quiero poner acá Mira Pongo así Game 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 Mod Cero Game Mod Cero Back Pero no pasa nada No sé cómo hago para ponerme Modo creativo Solo igual Momento Se va a pedir O sea Ahí viene esto Esto es una piscina Otra piscina Dice Miren esta piscina Re gigante Vamos a hacer como Bob Esponja Vamos a hacer Vamos a Vamos a hacer esto Miren Vamos a hacer una cueva Acá abajo Y vamos a poner TNTs Y vamos a explotar Todo A ver Podemos explotar Acá vamos TNT Ya está 1 2 3 4 5 6 7 Ahora vamos a agarrar Esto ¿Qué va a hacer? Ahí está Debajo del par No sé, ustedes no se metan acá adentro Si hacen esto, esto no lo hagan Si estás en modo survival, esto no lo hagas Bueno, pero si estás en modo survival Y si te querés hacer un planeta Te vas a tardar como un año en hacerlo Porque tenés que hacer un montón de cosas Para eso, creativo es mejor Porque creativo Ya tiene todas las cosas preparadas Para vos, bueno Por acá ya hay unas cosas más Ahí hay lava Encima me hice una carpa Un campamento, me fui de campamento un día Si este video Llega a los 2000 likes Vamos a hacer un campamento Yo ya tengo el campamento listo Está allá Acá seguimos Bueno Antes de haber fuego Porque Bueno, esto no es fuego de verdad Porque Yo un día puse fuego Y después se me quemó todo Bueno Miren, esta es mi carpa Parece como una casa Pero no O sea, me tienen harta Los dos videojuegos Miren, una televisión Se caracteriza y lo de todo acá Si este video llega a los 2000 likes Vamos a hacer un campamento No, mejor 10 likes 10 likes Si este video llega a los 10 likes Vamos a hacer un campamento Para donde queda ¿Dónde queda el planeta Lautaro? No me digas que lo perdí Allá Allá está el planeta Lautaro Ay, miren Hice una seta gigante Esas setas Esas Las setas gigantes Estas Miren Es una seta Vamos a agarrar un poquito de esto Sierra Vamos a poner para plantar Un poco No, quebroso Es que Ay, está perfecto La pese que era Barbie Pero no Lava, lava Como lo soy Bueno, terminó ese video aquí Espero que te haya gustado el video Si te gustó Me gusta Y suscribete a la canal de los 10777 ¿Qué más? ¿Qué más? No creo nada más Compartan el video Y denle like Así Podemos acampar Allá A donde lo dije Por eso Bueno, así que compartan el video No sé No sé qué son Ah, esos Son los cerritos Que tengo acá Bueno Nos vemos hasta la Bueno Así que nos vemos Hasta la próxima Así que chau Y síganme por Google En más que estar en la descripción Y así que nos vemos Hasta la próxima Así que chau